¡Suscríbete! Voy a cantar el corrido, unos compas de la sierra Apreciados por la gente, son de muy buena familia En el pueblo las ventanas, donde ellos se la navegan Coronilla y piedra, concha, petlacala y linda vista A la orden del 21 y como también del barba Si atentos en los radios, cuando el 80 les habla El escribe y el toma y también ese parrandero Octubre del 19 en un reten los torcieron Llegando hasta Chilpancingo, donde fueron prisioneros Cuando los contras supieron que el escribe había caído Todos ellos festejaban, decían es definitivo Que se quedarían por siempre en la cárcel de cautivos Los contras nos recordaban que ese colo 25 Es un guache aventado donde quiera conocido Repartiéndoles los tomados, el ser los más efectivos Y un saludo para el compa Mario y el compa Nando De las meras ventanas Recuerdan con tristeza los que se adelantaron No pudieron hacer nada pues estaban encerrados Compa Pueblo y Clave Nueva siempre serán recordados Ellos ya andan al millón y ya están de regreso La seca también David, el parrandero y el toma Y el 25 y el escribe siempre han jalado parejo Ese mentado escribe no se anda con rodeos En Atoyari por Tlaco, su lugar es de paseo Siempre anda con su patrón el señor San Judas Tadeo Un saludo al 25, el compa es muy aventado Y el nunca se le rajo a repartiéndoles plomazo Siempre lo representó en esa sierra de Tlaco ¡Suscríbete al canal!